Hey que tal chicos como están espero que estén del mejor yo muy bien y si por fin volví ya subí video Hace mucho que no subí un video así que bueno en verdad lo siento mucho pero he estado bastante ocupado con la escuela Fue semana de exámenes he estado pues mi vida pues así yo en si yo he estado bastante ocupado por cosas Que pues tal vez en un video después les platico pero bueno tampoco es nada fuera de lo común El punto es que llevamos 10 días sin subir video y pues ya si ahora no en verdad lo siento muchísimo Pero ya estamos aquí así que intentaremos tomar el control del canal como lo teníamos antes Así que bueno empezamos con un video que me lo estuvieron en verdad en cada video que tengo no hay ningún comentario Bueno no hay un comentario que falte diciendo que falta que suba slimes hechos por fans así que aquí está Decir que estos slimes los tenía ya descargados desde hace un poco de tiempo así que me perdí los nombres de la gente que me lo mandó por gmail Pero pues bueno recuerden que es importante que le pongan firma a sus dibujos porque así es mucho más fácil para mi y mucho más fácil por ustedes Así que pues bueno, que rápido hable, vamos a empezar porque ahora tenemos 20 slimes que vamos a ver Que el primero es este que es la reina de la primavera, en verdad me cuesta un poquito verlo porque pues está en blanco y negro Así que pues la verdad si lo dibujan a mano pueden dibujarlo con un poco más de esmero, o sea está muy bonito el dibujo Pero pues pueden ponerle algo de color, o sea tiene mucha ventaja, que come cualquier cosa desde su plot Y vamos al siguiente que es, eh, aquí está, uy está al revés, un segundo, aquí está, slime de neón Especialidad corre a la velocidad de la luz debilidad, su poder solo dura 10 segundos, o 10 segundos es demasiado ¿no? Eh, su comida es la neopapa y su plot es este, en verdad está muy, me gusta mucho la neopapa Está como bastante original y me gusta mucho en realidad este slime, está bastante bueno, así que yo lo apruebo, me gusta mucho, en verdad muy, muy bonito Eh, tenemos el, el slime fire o el slime fuego, así que tiene su habilidad, su agilidad Ah, por cierto, este slime lo mandó Lucas, así que un saludo Lucas, este lo mandó Kogut, así que un saludo Kogut Y este, ah no, oh, ya vieron el que no quería que vieran, pero pues vaya Este lo mandó Mangle, que nos manda muchos slimes, así que pues la verdad que muchísimas gracias por estar aquí tanto tiempo en el canal Fire slime, agilidad, te quema tienes que tener una protección para que este slime no le queme Se encuentra en la zona Catares, conoces Catares, no sé si lo escribí bien, perdón Bueno, es el slime que teme al agua, bastante bien, la verdad creo que se me hace bastante lógico Info aparte, su slime grande está en las montañas más altas, supongo Bueno, como pueden ver, la Pogufruite es su comida favorita y este es su slime Es como un plot normal, pero quemándose, me gusta mucho Vamos al siguiente que este es el slime que lo mandó RitoCP Que es como un slime hada, no tengo información, así que pues solo lo vamos a ver así como por encima Solo lo vamos a ver así como por encima Así que pues vaya, me gusta mucho, pero está bonito, no puedo dejarme, me gusta Vamos con el siguiente que me mandó también RitoCP Y este slime dice Nombre, slime, caballito de mar, dieta, plantas acuáticos, favorito, cancan Y como pueden ver, este es el cancan Y hábitat, índigo, quarry y moss, valor blurt 100 O sea que está bastante caro, en verdad me gusta mucho que le ponga los valores y eso Y vaya, bastante caro el slime que está Vaya, el caballito de mar es un slime que no había visto yo en lo personal Y está bastante bien, perdón si me he notado un poco como cansado Pero es que en verdad estoy un poco cansado, así que pues vaya Eso que esté cansado no me quita las ganas de grabar Vamos con el siguiente que me lo mandó Sebastián Así que este slime se me hizo como súper bonito, bien editado Así que vamos a ver Este es el slime de nieve, aparece en zonas de baja temperatura Si lo quieres capturar tienes que hacerlo con una mejora cold en la pistola El corral tiene que tener temperatura baja para que él pueda vivir O si no muere del calor Cuando está feliz comienza a expulsar un viento frío por la boca Y se crean cupos de nieve en su alrededor Wow, en verdad creo que esta idea está más que perfecta para que lo implementen en el juego En verdad yo la probaría totalmente Y su comida favorita es la Sifuri No, Sifu, Sirufri Que se encuentra en los lugares más altos de las montañas de hielo Así que pues aquí tenemos a este slime que vaya, me encanta Me gusta muchísimo, está bastante bien hecho Y vamos con el siguiente que Se llama el slime araña Que como pueden ver come huevos Y... Come sangre Ah, su huevo es este Come sangre y su flor es este de aquí Ufff Está bastante interesante ¿Se imaginan algo así como slimes tipo creepy? Me gustaría a mí bastante en lo personal Este es el slime de ilusiones Este slime es muy peligroso Porque las ilusiones que pueden Como las ilusiones te pueden confundir Y aquí parece que estás en otro lugar Pero estás en el mar Ok, o sea que te puede como O sea como lo podemos ver en los ojos Tiene como Esa Si se le ve en los ojos Que tiene una habilidad como para confundirte Y así decirlo Para asesinarte No, sería un slime bastante Pues Hostil Vaya Su comida es la cereza Y vamos con el siguiente Que es el slime Encantador Así que le ponemos un poquito de zoom Y bueno, no tanto aquí No, el diseño en lo personal El diseño fue de las cosas que más me gustaron Y dice así Personalidad Alegre Hace una especie de canto Puede enamorar a otros slimes Con sus poderes No le gusta Si las Si las avientas o les pegas Si lo haces puede enojar Si encontrar a otros slimes Hacer que te ataquen Y ok Este capítulo Podríamos llamarlo Como el capítulo Más Original Porque en verdad Estas ideas Me encantan Están bastante bien Y Vaya Hacer que te ataquen Y lanza Un campo de fuerza Como los radioactivos Me gustaría En verdad En verdad No tiene la idea La idea Que tengo De este In-game Así que Wow Vamos con el siguiente Que vamos a apurar un poco El paso Porque estamos tardando Mucho en cada uno Y es el slime estelar O slime estrella Come Holt Que es como una Fruta estelar Y Wow Me gusta mucho El estilo de la fruta La traen las cosas Brillantes Y la luz como De una linterna Y desaparece por el día O cuando se asusta Algo así como El slime gold Y como pueden ver Tiene una estrellita En el ojo Como kiss Y está muy Muy chido Vamos con el siguiente Que este me lo andó Víctor Y es un tríptico De slimes Como pueden ver Tenemos al Mario Slime Al Pikachu Slime Y al Ender Slime Que como pueden ver Los tres son pasivos El Mario come vegetales Bueno Todos come vegetales Menos el El Ender Slime Y lo que es el Ender Slime Y el Pikachu Slime Tienen dos modos Lo que es normal Y enojado Bueno Pasivo y enojado Y bueno Aquí podemos ver Sus flores Cada Pues sus datos Se los voy a dejar Para que los lean Porque es Mucho en esto Así que pues Vamos con el siguiente Que ya vamos Casi casi terminando Este video Este es el Slime Slime Neufar Creo que si Su florece este Y come Hueberry Agilidad Agua O sea Supongo que está Abajo del agua Y dice 25 de julio Hace más de un mes Que me mandaron Este Slime Así que Lo siento mucho Si apenas está saliendo María Citlali Así que un saludo Para María Citlali Y espero que salgan En alguno de tus videos Así que aquí estás Un mes Tal vez Perdón si tardé mucho Pero un mes Aquí estás en el video Vamos con el siguiente Que este es el de Mijael Arroba Mijita12 Comida Fruit Mango Habilidades Este de No sé cómo se llama Ah Slime Angelical Me lo dice en el mensaje De Twitter Habilidades Puede volar y curar A la vida de otros Slimes Como también eliminar A los Stars Debilidades Cuando se cansa de volar Es vulnerable a los Stars Y pierde sus poderes Info extra Se esconde en cuevas altas Y sale toda la manda Y sale Y sale toda la manda Cuando hay un arco iris Así es como se esconde Cuando hay un tornado Salen durante el día Y por la tarde Saben que estaría muy padre En el juego Que hubiera estaciones En verdad creo que quedaría muy bien Me gustaría mucho ver Cómo llueve O cómo está neblado O no sé Me gustaría mucho Ok Estamos con otro Slime Y este es El Slime No sé cómo se llama No tiene nombre Pero mandó Alejo Skrillex Así que un saludo Alejo Skrillex Y como pueden ver Es su flor Su comida Ah aquí está La información Aunque no se alcanza a leer No no se alcanza a leer Lo siento mucho Pero pues No se alcanza a leer casi Pero pues igual Aquí está Es como otro Slime Corazón Porque tiene corazones Y eso Está muy bonito Me gusta mucho Te enamora El caso a leer por aquí Te enamora Pues bueno Vamos con el siguiente Slime Que este es el de Slime eléctrico Me lo mandó Megara Melody Así que Este nombre me suena Ya me ha mandado Más de un Slime Así que un saludo Para Megara Melody Que como pueden ver Tiene unos ojos Bastante grandes Y bonitos Tiene aquí unos pequeños rayos Y su flor es este Come Electricono Ese es el Electricono Info Se encuentra en la En Electraiga Electritaiga Oye No está mal el nombre Y no es agresivo Eso me gustaría Más que fuera agresivo Pero en verdad Está muy bien Vamos con los últimos Slimes Que ya se está acabando Este video Y este es el Slime Tortuga Creadores Aquí están los Creadores Y habilidades Tiene mucha protección Bueno Me lo mandó Edward Así que un saludo Para Edward Tiene mucha protección Al dispararle Deja a los demás Slimes atordidos De habilidades Va muy lento Oye Tiene sentido Porque O sea Es una tortuga Vive cerca del agua Y comida frutas Y verduras Ya saben Coman frutas Y verduras Este es su Plurt Y esa es su comida Favorita La Lechuga Vamos con el siguiente Que este es El glitch Slime Bueno Esto es un poco Más tardado Así que Se los dejo Para que lo lean Ustedes Solo voy a decir Que lo que me gusta Muchísimo Es que el hábitat Es la ciudad Virtual Y este es un flor Que parece como un bug Me gusta muchísimo Como se ve Me recuerda a un Ítem de The Binding of Isaac Y aquí está John Gamer Que un saludo Y me dice Perdón por poner Tanto texto Y tan poca imagen No te preocupes Nos fijamos en la imagen Este Es El frost Slime Bioma Frost Mountain Food Frost and Fruit Y Favorita Comida Es Frost and Cuber Categorías Common Rare O sea que es un poco común Pero también entra En lo raro Vaya Vamos con el siguiente Que me mandó A mostrarlo Para Hazel José Sosa A Arroba Hayler LG Pro Vamos con el siguiente Dice que si pueden apoyar Su canal De Hayler 2000 Así que pues aquí Les dejo el canal Por si quieren pasar A ver Una vuelta Aquí Vamos con uno de los Slimes que más me gustó Así pues En sí Su forma Y es el Slime Dragón Habilidades Hecha bolas de fuego Y puede volar Y se encuentra en la isla Dragón Me gusta muchísimo Como está dibujado Me hubiera gustado Que me mandaran más En alta calidad Porque no creo Ponerlo en la miniatura Así Pero pues igual Me gusta muchísimo Como está dibujado Con las sombritas Y por último Vamos a tener Con un slime De Florencia Que me los Bueno Dos slimes Que ya los vieron Hace ratito Y es el slime Pétalos Y el slime Galaxia Que me encantaron Porque les puso Como textura Vaya Si nos hubiera dicho Que comían O algo así Hubiera estado Muchísimo mejor Así que nada Aquí te dejo Los slimes Y espero que te haya gustado Mucho este video Porque a mi Ya saben que me encanta Hacer esta clase de videos Porque me encanta Que manden sus dibujos Y lo siento Si tardo un poco En subir este video Porque bueno Ya saben que estoy ocupado Tengo ganas de hacer un video De los que suelo hacer Para platicar Que se llama Tenemos que hablar Así que bueno Espérenlo Y seguramente En unos cuantos días Este por el canal También tengo planeado Hacer un pregunta Si respuestas Así que pues vaya No olviden dejar su like Y si este video Llega a 150 likes Tendremos un slime Hechos por fans En aproximadamente 5 días Eso es lo que me tardo En recaudar todo Así que pues vaya 150 likes 200 likes Para que estén 2 días Ustedes depende Vean el número de likes Y ya le dan click A ese botoncito Que ayuda muchísimo Así que nos vemos Hasta un próximo video Adiós